Excelente, aquí tenemos una función que ya conocemos completamente y sabemos que cuando a esa función la evaluamos en un número el resultado es 8 la pregunta es ¿cuál fue ese número? entonces allí basado en esa información mira las alternativas de respuesta te invito a que por el camino que tú te sientas más cómodo lo resuelvas ¿ok? pausa tu vídeo, ¿listo? empezamos chicos, la función f de x, si efectivamente sabemos que es al 20 le sumamos el valor de x que ingresa y le restamos x al cuadrado ¿si? resulta que tú tienes una función cualquiera lo que sí sabemos es que esa función que tenemos acá cuando ingresa un número que no conocemos todavía ella bota un resultado que es 8 eso significa que f de a, f evaluada en a es igual a 8 ¿qué sería f de a? pues colocar donde está la variable el valor de a quedaría 20 más el valor de a que ingresó, ¿cierto? menos el valor de a al cuadrado y eso tiene que dar 8 entonces es como cuando ingresa aquí el número a aquí tienes con efecto de sonido y todo, ¿vea? a, pa, a, saca la cuenta, 8 ok, este paréntesis de hecho lo podemos ignorar por un momento tú puedes, si quieres y te lo dejo a ti yo no lo voy a hacer por allí porque la idea no es probar con opciones y ya pero tú puedes probar con alternativas tú pones, por ejemplo, menos 4 que está en la opción a tú pones el menos 4 aquí, pones el menos 4 aquí sacas la cuenta y ves si eso da 8 y si da, pues tiene que tener menos 4 hay una sola opción con el menos 4 y respondes esa, por ejemplo o dices, no, tiene que ser, puedo probar el 2 mira que el 2 está en la opción C solamente en la opción C y tú pones el 2 aquí, 2 aquí, sacas la cuenta y si te da 8 pues esa es y puedes ir probando lo vamos a hacer aquí, paso a paso esto, si lo reorganizamos sería menos al cuadrado más A más 20 menos 8 igual a 0 20 menos 8 serían 12 entonces tú puedes pensar esto como una ecuación cuadrática de este estilo si tú resuelves esta estás resolviendo esta estás resolviendo cuál fue ese valor o cuáles fueron esos valores por eso son dos resultados porque es una ecuación cuadrática entonces tú dices, no, pero es que a mí no me gusta trabajar con este negativo aquí no te preocupes, multiplica por menos 1 todo 0 por menos 1 va a seguir dando 0 entonces si multiplicas por menos 1 todo quedaría A al cuadrado menos A menos 12 igual a 0 y a partir de allí tú puedes trabajar con esta expresión si te hace sentir más cómodo ¿de acuerdo? entonces tú dices bueno, puedes utilizar la resolvente la ecuación cuadrática, la ecuación del bachiller como la quieras llamar puedes utilizar esa para buscar cuáles son sus valores yo, por ejemplo, te voy a utilizar aquí la factorización mira que esa expresión tú vas a tener dos términos aquí que se están multiplicando y tienen que dar 0 como A es la variable ya no es X sino A pues colocamos A aquí y A aquí el primer signo acá y menos por menos daría más que es el segundo signo dos números que sumados algebraicamente queden menos 1 y multiplicados queden 12 y sabemos que uno es negativo el otro es positivo como el resultado de la suma es negativo el mayor es negativo y 12 es 4 por 3 entonces 4 negativo y 3 positivo si lo sumas da menos 1 y si lo multiplicas da menos 12 ahora, cuidado con las alternativas de respuesta no, mira el menos 4 y el 3 están las opciones está en la opción A esa es la respuesta cuidado pilas porque recuerda que siempre te he dicho que A menos 4 tú buscas cuando esto es igual a 0 y esto es igual a 0 cuando A vale 4 positivo es decir que aquí colocas 4 menos 4 se anula y A más 3 cuando eso es igual a 0 cuando A vale menos 3 es decir menos 3 más 3 0 los valores de A son 4 positivo y menos 3 ¿de acuerdo? entonces pilas con eso la alternativa la respuesta correcta no es la A si no la B los signos opuestos no te vayas a caer tú haces la prueba te vienes para acá porque la idea es aprender yo sé que ya marcaste la respuesta correcta pero aquí vamos a aprender aprendizaje de verdad vente agarras el 4 ah resulta que si el número que entraba a la función es 4 esto debería dar 8 y haces la prueba 20 más 4 menos 4 al cuadrado pilas con esto el menos no es de la base ahí es donde mucha gente se cae el menos no es de la base 4 al cuadrado porque mira que tú sacas la cuenta y el resultado lo multiplicas por menos una cosa muy distinta es tener menos 4 al cuadrado a tener menos 4 al cuadrado son dos cosas totalmente diferentes ¿ok? pilas con eso listo te vienes para acá 4 al cuadrado aquí 16 20 más 4 es 24 24 menos 16 8 lo tienes a debe valer 4 vamos a decir verdad que también debe valer menos 3 si colocamos el menos 3 aquí que ingrese aquí sería 20 más el menos 3 menos vamos a ponerlo así menos el menos 3 al cuadrado ahora si el menos pertenece a la base por eso lo puse con colorcito para que tú veas que básicamente el valor que está entrando importa mucho el signo que está colocando entonces menos 3 al cuadrado es 9 con el negativo que tengo afuera da menos 9 igual no te vayas a caer con eso aquí si tú colocas aquí menos 3 menos 3 al cuadrado es 9 con este negativo da menos 9 ¿de acuerdo? no es que menos por menos es más pilas la base el negativo es de la base y tiene un exponente primero entonces aquí más por menos es menos quedarían aquí 20 menos el 9 ¿si? menos 9 mírame a mí 20 menos un 3 y aquí esto quedó 9 con el negativo menos 9 3 y 9 son 12 20 menos el 12 8 quiere decir que el valor de A tiene que ser o el 4 o el 3 negativo porque por ser una expresión cuadrática no es inyectiva ¿te acuerdas? que ahí puedo tener dos valores que son el menos 3 y el 4 uno de estos dos valores cuando ingresan aquí el resultado me da el mismo que sería en ese caso el valor de 8 espero que haya quedado claro indagamos nos vemos